Trabajo, esfuerzo y dedicación es el ingrediente secreto de cada plato elaborado por Fran Martínez. Con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, nos prepara la cena para llevar esta Navidad en su restaurante de Almanza. Las cocinas del Maralba funcionan a pleno rendimiento desde el pasado 6 de diciembre para preparar los menús especiales de Nochebuena y Nochevieja. Esta misma mañana se han encendido los fogones a las 9 y media. Un menú con materia prima de calidad asequible a todos los bolsillos. Sobre todo clientes del pueblo que se lo llevan y es una manera muy cómoda, muy buena de cenar y sin tener que cocinar tú en casa. Que eso es importante, que aquí solo tienes que calentarlo un poquito, presentarlo en la mesa y a disfrutar de una cena elaborada con mucho mimo y mucho amor por parte de todo el equipo de Maralba. En el que la verdadera estrella es... Los canelones típicos que hacemos de Maralba, ¿no? Porque, bueno, es una manera de hacerlos que son todas las carnes asadas en el horno, con foie gras, con una bechamel hecha sin harina, sino con la reducción de la nata y un queso manchego, que eso no puede faltar. Llevan 12 años con esta iniciativa y han preparado en esta ocasión cerca de 150 menús con gran aceptación entre los comensales que llegan desde todas partes de la provincia. Así que ya saben, de cara al año que viene, más fácil imposible. Si no quieren complicarse con la cena, de las cocinas de un Dos Estrellas Michelin puede ir directo a su mesa. ¡Gracias!